Buenas tardes, bienvenidos a la segunda conferencia del ciclo Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica. El día de hoy contamos con una conferencista de lujo, la doctora Yoko Sujiura Yamamoto. La doctora Sujiura es doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus líneas de trabajo están Arqueología del Valle de Toluca, Etnoarqueología, Estudios Paleoambientales, Modo de Vida de la Custre y entre sus actuales publicaciones, y atrás quedó La Ciudad de los Dioses, Historia de los Asentamientos en el Valle de Toluca, La Casa, la Pesca y la Recolección, Etnoarqueología del Modo de Subsistencia de la Custre en las Ciénagas del Alto Lerma, además de que ha colaborado en varias ocasiones en las publicaciones del Colegio Mexiquense. Pues para no restar tiempo a la participación de la doctora, le cedemos la palabra y muchas gracias por su presencia. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación del Colegio Mexiquense y gracias por la asistencia a esta hora, que yo creo que es medio difícil, ¿no?, llegar hasta aquí, pero bueno. Yo quisiera hoy hablar sobre la… No, es que no está prendido, yo me dijo que todavía no estaba prendido. No, es que no debe de estar cuatro. ¿Ya? Gracias. ¿Ya sale cada uno o no? Bueno, el título de la conferencia de hoy es La Historia después de Teotihuacán, pero antes de hablar, propiamente dicho, de la historia después de Teotihuacán, primero es importante hablar de… No, no, ¿no sale? No, 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 es que no… Ah, no es… Me dije aquí… Porque siempre es la doctora yo te otro aquí, y veo que aparezca… A ver, aquí siempre, aquí también me... No, en el cuarto… Está ahí una… No, no… A ver… No, está bien. Bueno, yo quisiera comenzar en el panorama general de la época del clásico, cuando todavía Teotihuacán se encontraba en su esplendor, porque la historia del Valle de Toluca está muy relacionada con todo lo que sucedió en Teotihuacán. Ahora, el Teotihuacán quizá podría considerar como es el sistema mundial por excelencia en la historia de todo Mesoamérica. O sea, Teotihuacán se estableció en términos de la palabra de Wallerstein un sistema mundial que controló quizá la parte, la gran parte de Mesoamérica y se incorporó dentro de su dominio las regiones circunvecinas, sobre todo el Valle de Toluca que se encuentra al lado occidental del Valle de México, quizás formaba parte de sus regiones simbióticas y estaba directamente controlado por el estado teotihuacano. Eso es lo que no tenemos los datos tangibles, pero todas las evidencias arqueológicas pareciera que el Valle de Toluca, que vamos a hablar, el Valle de Toluca, se encontraba bajo su dominio directo de Teotihuacán. Esta influencia teotihuacana, bueno, como ustedes ven, el Teotihuacán estableció las pautas en la vida mesoamericana de los niveles más fundamentales como vida cotidiana, podríamos decir la vida, prácticas culinarias, comenzando la parte nuclear, identitario, ¿no?, de cualquier grupo social, hasta el mundo ideológico. Teotihuacán, de alguna manera, estableció las pautas y cánones a seguir. En la arquitectura, en… ¿Dónde está? Aquí. El patio hundido, con estructuras alrededor, el estilo teotihuacano. Bueno, aquí vemos el urbanismo que en ningún otro lugar se encuentra en toda Mesoamérica. El Teotihuacán es caso singular en toda la historia mesoamericana, ¿no? Entonces, después de… ustedes ven todo el esplendor de Teotihuacán, vemos como estos… casuelas, ollas, cántaros, aquí no tenemos vasijas para servir, pero desde las vasijas para cocinar, vasijas para servir, vasijas para almacenar, en todos los niveles, la influencia o las pautas teotihuacanas se encuentran en muchas partes de Mesoamérica. En el caso de Valle de Toluca, obviamente no fue una excepción, porque aquí encontramos casuelas, cántaros, vasijas para servir, comares, en todo el inventario culinario. También aquí es un poco diferente en el Valle de Toluca, pero el nivel es necesario, lo llamamos tipo teatro, que también encontramos los mismos elementos teotihuacanos en el Valle de Toluca. Obviamente, estos vasijas son importados de… ahora se dicen que importaron desde la zona de Michoacán, pero también hemos encontrado en el Valle de Toluca, ¿no? Entonces, la influencia de Teotihuacán, quizá más que podríamos decir una influencia, sino una injerencia, más bien, del estado teotihuacano, que según el término de William Sanders, que es un estado supra-regional, que efectivamente rebasaba la región de la Cuenca de México, obviamente, que llegaba en muchísimas partes de Mesoamérica, pero sobre todo en el caso del Valle de Toluca, su presencia fue muy notable. Y estos ya hemos visto, ¿la que seguimos? Bueno, antes de ver, antes de hablar otras cosas, me gustaría más o menos ubicar clonológicamente en qué parte encontramos Teotihuacán, esta es la secuencia que nosotros establecimos de acuerdo con las cerámicas que hemos recuperado en el Valle de Toluca. Esto equivale a la fase Xolalpan, que quizá la fase Xolalpan hasta Capotzaltongo es la parte de apogeo teotihuacano. Ya en fase Metepec, en Teotihuacán, ya el proceso de desintegración, un proceso de deterioro, de crine, fue notable, aunque obviamente la caída de Teotihuacán no fue una caída, sino es un proceso que venía quizá desde cuando llegó al cúspide Xolalpan, en apogeo, ya cuando comenzó el deterioro o decaimiento de Teotihuacán. Entonces, nosotros tenemos la fase Tilapa, que corresponde a fase Metepec, y fase Tejalpa, que nosotros tenemos una fase de transición de fines de clásico, antes de entrar el epiclásico, tenemos una clara presencia, muy corto, quizá 50 años, pero donde después podemos ver las fotos, donde se encuentran diferentes elementos, tanto teotihuacanos como viene después de Teotihuacán, se encuentran al mismo momento, coexistiendo. Y esa fase, esa fase de transición, en el caso de Urbe Teotihuacán, no la encontraron. Quizá precisamente porque se trata de una gran ciudad, y el cambio, el fin fue mucho más drástico que en la zona como el Valle de Toluca, que es más periférica, ¿no? Que entonces, todos esos procesos no están tan radicales y notables, sino es más paulatino. Quizá por eso, nosotros tenemos la fortuna de encontrar esa fase pequeño, que lo llaman Oxtotipac, algunos arqueólogos que trabajó en la Cuenca de México, lo tenemos efectivamente en el Valle de Toluca, cosa que no sucede en la ciudad de Teotihuacán, en la zona urbana de Teotihuacán. Ya después viene la fase Coyotlaterco, propiamente pertenece al Epiclásico, y nosotros tenemos la fase Atenco. Esa es la fase que, bueno, básicamente, hoy vamos a hablar de por aquí hasta en esta parte. Ahora ya, posclásico, Matrachinka, esa es otra cosa. Entonces, bueno, vemos en el caso de la Cuenca de México, eso lo llaman nosotros patrón de asentamiento, los sitios que ya localizaron por los grupos norteamericanos, básicamente, dirigido por William Sanders, que acabó de fallecer el año pasado, doctor Jeffrey Parsons, doctor Elizabeth Bloomfield, varias personas, Richard Branton, varias personas que colaboraron con el proyecto de la Cuenca de México, que identificaron los sitios. Y eso, como ven ustedes, eso es el Ateotihuacán. En el momento de apogeos, llegó a cubrir una extensión de 22 kilómetros, más de 22 kilómetros cuadrados. Una grandísima, ¿no?, ciudad urbana, que quizá es el único en su tamaño, no conocemos a Chorula, pero exactamente su extensión, pero quizá es el único, único fenómeno que hemos tenido en la historia de Mesoamérica. Ahora, como ustedes ven, varios sitios, ese es el Charco Xochimilco, tiene una concentración, un grupo de asentamientos, y otros grupos en esta zona, y es esa zona de Tura, por hacia hacia el norte, y lo que yo quisiera que fijáramos en el lado occidental del Valle de Toruc, del Valle de México, porque esta es la zona, después otra vez vamos a regresar con otro mapa, comienza a tener una importancia muy notable en esta zona del Valle de, en esa zona occidental del Valle de México, y vemos lo que sigue, ese es el Valle de Aratoderma, ese es nuestro, el trabajo de reconocimiento de superficie, que tardamos como cuatro años para cubrir 1.400 kilómetros cuadrados, en Milpa por Milpa, tardamos de 1979 a 81, y localizamos cerca de 680 sitios, asentamientos, evidencia de asentamientos prehispánicos, que cubre desde Preclásico Inferior hasta Matrachinca, hasta después, bueno, Matrachinca Tardío. Entonces, vemos en este asentamiento, que representa los sitios que pertenecen en tiempo de clásico, más o menos equivale a lo que hemos visto anteriormente. Entonces, vemos que en esta parte, siempre desde la formativo preclásico, la farda oriental de Nevado de Toluca, donde hay una zona más fértil, ecológicamente hablando, siempre ha habido una mayor densidad de población, siempre. En cambio, la zona del Planicia Alvial, en esta parte, el asentamiento en Planicia Alvial, es un poco más tardado, más tardío, excepto todo a lo largo de ríos, ríos grandes, es este Jalpa, es el río de Lerma, a lo largo del río, hubo unos asentamientos desde tiempos de Preclásico. Entonces, ven ustedes esta parte, y luego esta parte, vemos las serrañías más cercano a la Cuenca de México, que tiene unos caminos, corredores naturales, que conectan hacia la zona occidental del Valle de México, en este, en esta parte, en esta parte, en esta parte. por Azcapotzalco, por este, esta zona, se conecta de aquí, del Valle de Toruca, hay varios corredores que actualmente, el proyecto de Tenancingo, bajo la dirección de Rubén Nieto, se están recorriendo estas zonas. Ahora, este, de qué manera la influencia teotihuacana se manifiesta en el Valle de Toruca. Este es, hablamos que la influencia del Valle de Toruca, quizá no podríamos decir influencia, sino la presencia, el control directo del Valle de Toruca, por parte de Teotihuacán. Vemos toda, obsidianas que tenemos de la Cerro de Navajas, de Otumba, que supuestamente fueron, esos yacimientos fueron controlados por el Estado teotihuacano, quizá esto fue uno de los elementos que propició el desarrollo y despunte del Estado, del poder teotihuacano. estos, ¿no? Y luego esta figurita, eso viene de Santa Cruz a Tizapán, donde hemos estado trabajando desde hace como 10 años. Esto viene de quizá la región de Puebla, a través de Teotihuacán llegaron a la zona de Valle de Toruca. Esto es la de Mezcala, las figurillas que viene de zona de Guerrero. Todos estaban bajo control de Teotihuacán y a través de Teotihuacán llegaron al Valle de Toruca. Estos otros son desfibradores, despulpadores de penca de maguey. Como saben ustedes, en esta zona había grandes producciones, digamos, cultivos de maguey, que se han realizado tejidos con las fibras de maguey. Entonces, estos todos provienen de contexto, de fines de clásico en Santa Cruz Atizapán. Estos son machacadores de fibras, ¿no? De esta manera, la influencia, este intercambio, influencia mediante intercambio de larga distancia, se ve muy notable en el caso de Valle de Toluca. Aquí no tenemos, pero también uso de pizarra, es una de las otras costumbres teotihuacanos que tenemos aquí en el Valle de Toluca. El uso de pizarra pintado como una ofrenda funeraria, quizá proviene de la zona de sur oeste, o sea, otro lado, en la falda occidental del nevado de Toluca, donde hay unas vetas, hay unas yacimientos de pizarra, y por ahí viene, y Sirex también viene, este es el Sirex, viene de la zona más de la tierra caliente del Estado de México. Entonces, todas estas y de lo que hemos visto anteriormente, la influencia teotihuacana es muy notable. Ahora, otra influencia teotihuacana de fines de clásico son estos, son las vasijas con este, con la técnica teotihuacana de decorar las vasijas, estos decoraciones con pulimentos, patrón de pulimentos, estos con unos vasos muy teotihuacanos, pero estos motivos, estos motivos esgrafiados, es meramente del Estado de México. Aquí vemos la imitación de anaranjado delgado, que otra característica teotihuacana, que este, supuestamente otro elementos que teotihuacán controlaba, digamos, monopolizaban, dicen, pero estos son imitaciones. Lo que quiero decir es, ya en esta época de fines de clásico, estamos viendo en la fase correspondiente, la última fase de Teotihuacán, Metepec, o la fase Metepec, en nuestro caso, es Tirapa, Tejalpa, ¿no? dentro de la si bien todo el Valle de Toluca está inserto dentro de esta macro tradición teotihuacano, ya comienza a aparecer ciertas modificaciones y comienza a adquirir cierta personalidad propia del Valle de Toluca, aún estando dentro de ese mundo teotihuacano, ¿no? y estos porque esos motivos, esas técnicas de decoraciones se encuentran no solo en Santa Cruz Atizapán, encontramos en San Mateo Atenco, encontramos en San Antonio la Isla, encontramos en Ojo de Agua Teotenango, encontramos en San Mateo Tezcaliacac, en muchísimas diferentes localidades dentro del Valle de Toluca, que ya se separa de alguna manera del Códigos Teotihuacanos estrictamente hablando. Ahora, vemos otra vez aquí, regresando el patrón de asentamiento, se ve claro que ya comienza a en bueno, y antes de antes de fines, esa es la parte hacia el final del clásico, como igual que aquí, antes del final del clásico, el Valle de Toluca, mucha población se fueron absorbidos hacia la cuenca de México, quizá relacionado con el crecimiento teotihuacano y a partir de cierta etapa teotihuacano otra vez regresa, recoloniza el Valle de Toluca, quizá porque por la cercanía étnica lingüística física de Teotihuacán con el Valle de Toluca, aunque muchas personas dicen que en Teotihuacán obviamente es una ciudad metropolitana, multietnico, multilingüístico, pero sigo yo pensando junto con muchos otros arqueólogos, la gran mayoría, núcleo de la población era quizá el otomiano, no otomí, pero es otomiano, una base otomiana y precisamente por esa cercanía, porque todo el valle de Cuenca de Alto Lelma, la población autóctona también fue otomiano, según nuestros estudios de ADN genética que ya hemos hecho, la población nosotros hicimos en la población de la Santa Cruz Atizapán es proviene de la base otomiana, entonces quizá por esa cercanía había una relación de ida y vuelta entre estas zonas ¿no? ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando termina? Se desintegra el sistema teotihuacano, si se colapsa de alguna manera, hay este, algunas partes de la ciudad teotihuacana se fue destruido físicamente y ya la ciudad urbana teotihuacana es, aunque sigue siendo la ciudad más grande de la cuenca de México, ya no es 250.000 personas que en un momento dado que albergaba ¿no? En esta época de después de la caída de Teotihuacán solo mantenía, dice, como 30.000 personas, aún ese número todavía hay muchos debates, hay algunos arqueólogos que piensan que era mucho menos que 30.000, otras personas piensan que sigue siendo, sigue teniendo una importancia bastante grande, ¿no? Entonces, pero yo quisiera que ustedes se fijaran en esta zona, esta zona que venía, es la zona de Serraña de Guadalupe, de Azcapotzalgo, Tenayuca, este, esta, toda esta zona que desde la época del clásico, desde la época de Esplendor Teotihuacano, tenía una presencia considerable dentro de la cuenca de México. Ahora vemos comparación con otras zonas, la importancia de la zona occidental del Valle de Toluca es notable, ¿no? En esta vemos cuántos sitios compartían desde la época de Clásico hasta Epiclásico dentro de Cuenca de México. Se ve claro que en esta zona se concentran, porque es una zona comparado con aquí es mucho menor extensión que cubre esta zona de Guadalupe, ¿no? La presencia de los sitios que compartían desde tiempo anterior durante todo el Epiclásico que quiere decir como hasta 900 después de Cristo. O sea, si pensamos que la caída de Teotihuacán podemos ubicar entre 600 a 650 actualmente, ¿no? Este, la presencia, la, este, persistencia de la importancia en esta zona es notable. Yo quisiera eso tener digamos en mente para entender por qué la relación del Valle, esto es, ¿vieron ustedes los patrón de asentamiento del clásico en el Valle de Toluca? Esto es el patrón de asentamiento del Epiclásico después de la caída de Teotihuacán que supuestamente hubo un flujo de migraciones, de movimientos poblacionales masivas de parte de la Cuenca de México, yo supongo de esta zona básicamente. Desde del Valle de Teotihuacán de esta zona a pesar de que tenía importancia esto, de esto yo creo que llegarían a, este, a la Cuenca de Alto Lerma porque si considera usted, si compara usted este patrón de asentamiento con la Cuenca de México la densidad de los sitios del Epiclásico o sea post-teotihuacano es enorme en el caso de la Valle de Toluca. En Valle de Toluca este pues ve ustedes esa población que muy disperso se concentra aquí pero generalmente por eso los arqueólogos utilizan balcanización fragmentación del poder político después de un poder tan fenomenal como Teotihuacán ¿no? Se fragmenta y se conforma varias unidades pequeñas que algún centro regional que controla los sitios los aldeas aledañas que mucha gente se movilizaron a asentarse en los sitios cercanos a suelo o agrícola eso es el patrón típico de la cuenca de de México y en caso de Valle de Toluca la saturación del lado la falda occidental del Nevado de Toluca es muy notable y yo creo que esto es lo que a la larga este fue uno de los factores que comienza a formar el señorío del Matlatzinca la conformación de los grupos otomianos y de Mazawas por acá y precisamente esa historia que viene desde preclásico clásico y ahora en epiclásico la densidad que ya poco a poco esa zona se va saturando y eso la que van expulsando la población a los lugares a los las zonas menos óptimas dentro de la cuenca de Alto Lerma como toda esta noroeste es una zona menos favorable para el asentamientos humanos primero se asienta en la parte la más óptimo más como para sobrevivencia humana ¿no? todas estas y a lo largo del este de los ríos entonces ven ustedes aparte de este quisiera yo enfatizar siempre esa conexión de caminos naturales corredores naturales que hubo de esta zona hacia acá es lo que propició el grandes movilizaciones de poblaciones después de la calle después de que ya Teotihuacán ya no existe como tal como en tiempo de de clásico y de qué manera el Cuyotlaterco ahora vemos es este ahora antes de entrar este antes de entrar propiamente dicho el epiclásico el Cuyotlaterco yo quisiera que ustedes vieran un poco esto esto es uno de los entierros que encontramos en Santa Cruz Atizapán que representa una fase transicional que muchos arqueólogos en Teotihuacán no pudieron identificar porque ellos dicen que hay una ruptura muy grande de clásico al epiclásico de clásico teotihuacano al Cuyotlaterco hay una ruptura y nosotros no vemos así sino hay un desarrollo más paulatino más continuo entonces hay una etapa de transición donde después de Teotihuacán y antes del comienzo de florecimientos de la cultura Cuyotlaterco entonces en esto se ve clarísimo en un entierro de adulto hay una cerámica esos son totalmente muy sintomático porque son saumadores y floreros saumadores y floreros son este no es este vasijas de uso cotidiano más bien es simbólico está relacionado como ofrenda ¿no? entonces si ve la forma de este florero es una forma que se desaparece después de Teotihuacán esa es una forma característica de Teotihuacán y se desaparece ya después ya no va a haber pero vemos ustedes que esta vasija ya el color ya no es Teotihuacán ya los motivos ya no son Teotihuacán ya son los motivos que ya vienen después de Teotihuacán en tiempo de Coyotlaterco entonces en esta misma vasija coexiste dos elementos de uno de anterior Teotihuacán y el que va a venir posteriormente en una etapa de transición existe mezclado los dos aspectos también esto esto es un saumador clásico Teotihuacán no es un saumador posterior son saumadores del época de clásico pero si vemos aquí los mangos ya comienza ya tiene las decoraciones rojos que va a ser característicos de tiempo posterior entonces vemos lo mismo el mismo fenómeno de coexistencia de dos rasgos de dos tiempos de dos culturas ¿no? en una sola pieza eso es lo que nosotros llamaríamos en una etapa de transición que si bien es muy corto pero si en el valle de Toruca existe claramente esa fase de transición esto es lo que ya pronto después va a venir como material coyotlaterco pero al principio era así como una franja de una banda roja muy diferente que viene posteriormente como coyotlaterco ahora acerca de esa cultura que va a venir a florecer después de Teotihuacán en el valle de Toluca que lo llama se llama coyotlaterco ¿no? aquí dice aquí aquí coyotlaterco ha habido muchas polémicas y hasta ahora seguimos en polémicas claro en el caso de arqueología siempre hemos tenido polémicas ¿no? digamos nada es cierto digamos hasta yo creo que los documentos históricos ¿no? cronistas tampoco ¿no? digamos nada estamos ciertos ¿no? pero en el caso de Teotihuacán por lo menos como diríamos hay una marca de origen que es Teotihuacán que es inconfundible digamos todo lo que encuentra y se hizo en Teotihuacán y encuentra en otras partes pues puede relacionar con el lugar de origen marca de origen ¿no? como igual que Azteca Cerámica Azteca Azteca 3 por ejemplo pero en el caso de Coyotlaterco no sabemos realmente de dónde originó cuál quiénes fueron los primeros eh hacedores de esa esa cultura ese complejo digamos yo diría complejo otras personas piensa que es un tipo o otras personas piensa que es un estilo hay una hay una confusiones bárbaras como como cualquier etapa de transición per se tiene muchos problemas de definiciones porque en una etapa de transición hay muchos procesos encontrados se se mezclan ¿no? algunos rasgos se van y otros que vienen entonces este como si representara ese mismo época de confusiones y el Coyotlaterco también desde cómo concebir el Coyotlaterco entre los arqueólogos no hemos llegado a ningún consenso y muchos hay dos opiniones principales uno sería que muchos aspectos que venían del norte hacia hacia la zona septentrional Zacatecas por ahí zona periférica donde existe una tradición muy parecida de rojo sobre vallo ¿no? entonces esa es una idea muy difundida entre los algunos arqueólogos que es el origen de estas esta cultura deberíamos de buscar fuera de Teotihuacán fuera de Cuenca de México hacia el norte ¿no? otros muchos otros arqueólogos piensan que si hubo una influencia hacia el norte porque los destructores de Teotihuacán quizá provenían de esa zona ¿no? entonces algunos destructores entonces si bien hubo una influencia del norte pero la cultura o la cerámica coedotlaterco se hizo en Teotihuacán ¿no? eso también muchas personas piensan yo pienso yo ahora después de que tenemos una abrumadora presencia de Cuenotlaterco en el Valle de Toluca y la bueno es que la densidad de población de la población de la que que tiene de presenta el Cuenotlaterco es sin comparación con el Valle de México y además los materiales que ahora vemos de materiales coedotlaterco de Valle de Toluca que representa la cultura post-teotihuacana es mucho mejor hecho que el propio Teotihuacán en Teotihuacán si bien encontraron algunos materiales coedotlatercos son menos este finas los motivos pocos variados mal hechos y en cambio los de Cuenotlaterco de Valle de Toluca es como como este que encontraron en la zona de Azcapotzalco esos son los materiales que encontraron en Azcapotzalco estos son la zona de Tula que es totalmente diferente entonces este nuestro material de aquí comparten rasgos o presentan manifiesta la similitud muy grande con todos los materiales que provienen de esta zona entonces ahora estoy planteando una nueva hipótesis de que si bien el Coyotlaterco hubo alguna influencia quizá de Teotihuacano porque aquí hubo asentamientos teotihuacanos muy importantes en esta zona el Coyotlaterco quizá se originó en esta zona y esto eso es una unidad porque cruzando la sierra serranía de las cruces luego luego ya entra en el valle de Toluca esto en un momento dado que formaba una unidad y el Coyotlaterco probablemente en la zona nuclear de Coyotlaterco podemos ubicarlo en esta parte esto ya lo vimos así bueno luego ustedes verán ahora de acuerdo con los estudios de paleoambiente que bueno participaron en nuestro proyecto los geofísicos paleoambientalistas de atomistas hicieron un estudio muy preciso de la zona lacustre para ver qué fue los cambios climáticos porque ha habido también muchos problemas acerca de que sí hubo un cambio climático y que estos cambios climáticos afectaron el fin de Teotihuacán o no porque los estudios que realizaron en Teotihuacán parece ser que no está tan claro obviamente no está tan claro porque Teotihuacán siempre ha estado perturbado por la presencia humana no todo el entorno entonces quizá es mucho más difícil detectar esos cambios minúsculas no como en nuestra zona entonces la realización de estos estudios paleoambientales nos indican que sí efectivamente hacia fines de clásico hacia fines de Teotihuacán hubo una mayor sequía y que el nivel del lago de laguna lacustre zona lacustre de Alto Lerma se descendió permitieron eso a desarrollar unos asentamientos lacustres construcciones de islotes artificiales en la zona de Chignahuapan también hacia el norte en San Nicolás Pelarta también y quizá también en la Cuenca de México en Jico también hubo las mismas formaciones solo el problema de la Cuenca de México que todo está debajo de asfalto de la ciudad de Gran Ciudad de México ¿no? de casi este porque están conurbados todos en cambio nosotros aunque ya estamos en la última fase de todo esto en la Cuenca de Alto Lerma todavía tenemos esos podemos identificar esos asentamientos huellas de ese tiempo quizá es ya estamos en última fase aunque pero ya hemos realizado algunos estudios y con esto podemos saber que hacia finales hacia 600 que vemos esto es este hubo un cambio climático que permitieron asentarse en esta zona lacustre que durante el Epiclásico ya después de Teotihuacán florece esa sociedad lacustre en la Cuenca de Alto Lerma uno de los ejemplares evidencias es Santa Cruz Atizapán lo mismo existe en San Mateo Atenco lo mismo existe San Nicolás Perarta aquí afortunadamente hemos tenido oportunidad de poder excavar estos montículos que hemos todos estos son montículos que construyeron los hombres de aquel tiempo que por lo menos hasta ahora hemos identificado alrededor de 100 montículos y aquí está el centro nuclear sector cívico administrativo religioso de Santa Cruz Atizapán que la llama la campana Tepozoco que es un rancho de una propiedad privada que aquí también nosotros excavamos y todas estas zonas de montículos son área de sostenimiento de este sector que de hecho formaba parte del mismo centro regional que controlaba hacia el sur todo el flujo de materiales del sur de la cuenca de México hacia más la tierra carriente y yo creo que en un momento dado esto se canalizó hacia Teotihuacán porque el inicio de ese asentamiento comienza a fines de clásico Xolalpan cuando todavía estaba apogeo Teotihuacán y entonces este esto fue tomado por el globo de helio es una fotografía aérea de baja altura y en esto encontramos una estructura pública si bien el material es muy diferente que Teotihuacán pero la este la forma rectangular este con muros con muros de 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 rocas que es muy diferente que Teotihuacán también porque es una roca enorme pero perfectamente ensamblado con una orientación que tiene hacia el nevado de Toluca que siempre es un punto sagrado y punto que se regí que de punto que se establecía la orientación de las estructuras públicas esto es una estructura que yo podría llamar como una un espacio comunal no es un espacio público central porque eso ya lo tenía en San Mateo Santa Cruz Atizapán en esta zona la que la que estamos excavando es esta esta es pero o sea es un espacio comunal donde se reunía los habitantes de todos esos islotes para definir actividades que se tienen que realizar y al principio la influencia teotihuacana se ve clarísimo en este en este este planta rectangular y a posteriormente cuando la influencia teotihuacana se desaparece son cuatro superpuestos uno encima de otro la estructura pública si bien la dimensión es un poco diferente pero sigue siendo un espacio público y luego en epiclásico después de teotihuacán la la planta ya no es rectangular ya es circular es la influencia un elemento que viene de otro lado ya no propiamente ya viene de teotihuacán pero antes de entonces la influencia teotihuacana hasta esta etapa que es una es una transición que ya no están revestidos con las con las piedras bien careadas como al principio con época teotihuacana ya nada más son son de son nada más este de de como se llama los de este postes de madera no delimitando el espacio pero sigue siendo rectangular no ahora en qué de qué manera la influencia teotihuacana fue tan fuerte se aprecia ya hemos visto antes la forma de cerámica de la cazuela y pero también en las figurillas figurillas que la que encontramos ahí es básicamente relacionado con elementos acuáticos no hemos hemos encontrado estos todos son este aditamentos adorno de incensario que al principio hemos visto incensarios tipo teatro no teotihuacanos en nuestra área del acustre la quizá 95% de los aditamentos son representaciones de conchas como conchas caracores venus con este caracol cortado y es la combinación de estos dos elementos no hay casi este cómo se llama como en Teotihuacán flores de carabaza y que de maíz y de plantas eso no 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 lo tenemos la gran mayoría se es representa los elementos acuáticos con esos son los tralox no de diferentes tipos de tralox y y eso es notable en realidad diferimos bastante de algunas interpretaciones yo no soy etno historiadora ni soy especialista en estudios de estético pero los elementos acuáticos que se encuentran tan marcado en el contexto arqueológico de los islotes donde no hay espacio de cultivo porque el espacio de islotes es tan tan reducido que no hay espacio para el cultivo entonces básicamente la gente que vivía en el montículo en el islotes se dedicaba de la caza y la pesca y la recolección de los recursos acuáticos entonces ¿qué es lo que sucede? no podríamos directamente asociar esos elementos como en el caso de Teotihuacán con el ciclo agrícola quizá ciclo estacional sí pero no ciclo agrícola sino más bien estaba relacionado con ciclo estacional el régimen de lluvia ¿por qué? si sube un poco si llueve un poco ya los montículos los islotes se inundan si baja demasiado se queda totalmente sin agua entonces la importancia del nivel de fructuaciones de agua en la zona pantano de ciénagas del elma fue fundamental para la sobrevivencia de estos pobladores isleños y quizá por eso es otro significado del mismo mismo mismas representaciones ¿no? de este de acuáticos esto es eso otro ese es de San Antonio la isla que hasta ahora bueno tiene cierta relación por ejemplo esto es en un serpiente ¿no? y con este con el tlalo la flor de cuatro pétalos que es totalmente teotihuacano pero este también es una figura que muchas veces en braceros incensarios de teotihuacano sale la gente así este aditado con un este una figura así ¿no? pero este es un muerto hasta ahora no sabemos un especialista como Carl Taube piensa que tiene alguna relación con Nuiñe de la zona Oaxaca y otros dice que zona de Golfo y otros no sabemos pero es totalmente es es una este manifestaciones muy claras de cuestiones acuáticas ¿no? Entonces este ahora regresando la cultura cuayotraterco que es una cultura básicamente definido por la presencia de cierta cerámica que es rojo sobre vallo ¿no? y todo esto son las reconstrucciones que hicieron mis colaboradores a partir de un fragmento ¿no? y si ven ustedes hay unas repeticiones en la zona de Alto Lerma quizá existe un estilo propio de la cuenca de Lerma que como estas que no existe en ningún otro lado pero estos sabemos que si cuando aparece una cosa ya sabemos que tiene esta representación de motivos decorativos ¿no? y esto repite en diferentes zonas del valle de Toluca quiere decir que el cuello traterco del valle de Toluca si tiene cierta consistencia digamos podríamos decir que hay varios este como ve estos ¿eh? son estos que yo creo que por aquí cerca también hay aquí en cerca de Sinacatepec también hay una distribución de Coyotlaterco este y si ven ustedes las formas teotihuacanas como estas como estas esta forma un poco abierta tiene cierta reminiscencia con teotihuacán pero muchas formas teotihuacanas se desaparecieron y durante este este cuello traterco las formas que predominan son muy reducidas números de formas hay pocas variaciones la gran mayoría como esto como esto como esto y como esto ¿no? ven ustedes estos otros que son no es una cerámica suntuosa suntuario este es de uso cotidiano quizá de servicio servir la comida por ejemplo esto esto en lugar de morcajete que morcajete rayado que comienza en matrachinca ¿no? en la época de coyotraterco en la época épica antes de matrachinca no hubo morcajetes más que en estos utilizaron las vasijas decorados para machacar y para triturar algunas cosas ¿no? aunque si hubo también morcajete de piedras pero no hay como en 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 aztecas hay muchísimos morcajetes rayados ¿no? tortecas matrachincas eso no hay ¿no? entonces esa es la reconstrucción porque estamos codificando todos los elementos que ustedes ven cada uno de estos motivos estamos codificando ahora para ver las asociaciones de diferentes motivos y luego hacer un análisis de composiciones porque mientras no hemos hecho eso no podemos llegar a ninguna conclusión por eso la este siempre tenemos tantos polémicas porque llega vamos siempre diciendo por la impresión que uno tiene ¿no? pero no no tenemos los datos entonces ahorita ahora estamos haciendo todas esas codificaciones y después podemos cualquier persona podría entrar y accesar esos cualquier arqueólogos puede accesar y puede ver la diferencia o similitud entre valle de toluca entre cuenca de méxico entre zona de tura entre pueblo de atrascala eso que vamos a ir ampliando todas esas comparaciones mientras mientras no hacemos eso no sabemos ciencia cierta donde se originó cuál es el lugar más eh 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 el lugar este digamos la región nuclear de de las distribuciones de esta cultura que es muy característico porque cuando termina hay una ruptura entre las sociedades tortecas posclásicos a y las anteriores yo veo una ruptura mucho más fuerte después de epiclásico que después de clásico después de hay muchas personas dicen que después de Teotihuacán hubo una ruptura muy fuerte en cuestiones culturales pero yo veo mucho más continuidad no solo en el nivel de la cerámica elítica sino nivel de representaciones simbólicas y comparado con entre epiclásico y matrachinca epiclásico con torteca epiclásico con este mazapa hay un cambio mucho más radical que en esta época yo creo que el mundo teotihuacano que bueno que tuvo una duración de varios siglos siguió teniendo ciertas repercusiones cierta influencia todavía durante todo este tiempo y de esta manera ¿no? podemos decir que en la zona del Alto Lerma independientemente de que es la primera vez en el epiclásico después de Teotihuacán la región de Alto Lerma tiene o este tiene la primera primer florecimiento digamos apogeo de la cultura propia del Valle de Toluca y que esto yo creo que de alguna manera después tienen una influencia de de la cristalización de diferentes grupos étnicos dentro de esta región ¿no? y por otro lado quizá es el único momento que floreció la cultura lacustre porque en tiempo cuando termina el epiclásico hacia novecientos todos los islotes se abandonan todos no hay más asentamientos después en tiempos de Matrachinca después de casi de novecientos y pero el centro rector que hemos visto de la campana Pósoco siguió hasta postclásico o sea que la gente que vivían anteriormente en la zona de ciénagas de Lerma pues se refugiaron hacia la tierra firme porque ya el nivel del agua se subió con otros cambios climáticos y entonces ya era imposible vivir en esta parte ¿no? entonces en la después de Teotihuacán yo creo que en resmidas cuentas quizá es el primer momento de importancia primer momento realmente de importancia en la historia en la cuenca de México ¿no? y que coincide con el florecimiento de la cultura lacustre en la sociedad lacustre que quizá una pequeña parte en preclásico medio pero realmente no hubo ni antes ni después esa cultura muy propia muy particular que hemos perdido a lo largo de tiempo yo creo que hasta hace varias décadas pudo mantenerse de alguna manera ya yo creo que es imposible ¿no? es y cada veo que vamos a ir perdiendo la patrimonio cultural de los pocos que tenemos en la cuenca de Alto Lerma yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder conservar algo algo de nuestra identidad de nuestra historia porque si no pronto yo creo que no vamos a tener nada agradecemos la conferencia que nos ha brindado la doctora Yoko Sujiura y damos paso a las preguntas si alguien desea hacer alguna pregunta un comentario puede levantar la mano si tenemos micrófono gracias este por favor al doctor pues muchas gracias Yoko por acompañarnos en este ciclo y como te das cuenta pues básicamente es una audiencia joven jóvenes de esta región que creo que entendieron muy bien el mensaje final que nos diste de esta desaparición tan drástica que se está dando en la ecología del Valle de Toluca con esta urbanización tan descontrolada y ahora hasta con los cambios climáticos que estamos padeciendo en una época bastante complicada y yo creo que este es un mensaje que la arqueología nos da muy puntualmente de que es lo que ha sucedido a través no de un corto periodo sino a través de una etapa que se va quizás hasta la época preclásica por poner un punto de referencia bueno pues hay muchas preguntas sobre esto pero obviamente que son preguntas que no se han resuelto como tú me dijiste y me acuerdo mucho de la presentación de tu libro en Malinalco hace unos años en el cual pues rebautizamos el Coyotlatelco como Yocotlatelco ¿no? por las hipótesis que nos habías ahí este expresado ¿no? y las dificultades que yo lo veo y es la única pregunta que quiero hacer porque quiero que participe en nuestros compañeros y amigos que nos acompañan este es el origen de Coyotlatelco es un poco también el problema que enfrentamos más tarde con el origen de este estilo si lo es o este horizonte o este tipo llamado Mixteca Puebla ¿no? ¿dónde se origina ese estilo artístico iconográfico que se ha considerado los historiadores del arte como un estilo internacional y que realmente en el postclásico tardío cubre una vasta extensión ¿no? que va desde el noreste de Mesoamérica el noroeste de Mesoamérica hasta los murales de Santa Rita Belice y Tulum ¿no? esta idea de pensar de que debe de haber un foco de origen de origen de un estilo cerámico de una manera de representación iconográfica en estas en esta cerámica o en este caso de un estilo que es realmente lo encontramos no solamente en expresiones en diversos media como son los códices las pinturas murales incluso las representaciones tridimensionales ¿no? se ha pensado por ejemplo en Cholula como el foco rector y el origen y la dispersión y creo que quizá es un problema metodológico más profundo ¿no? que es la idea de tener un foco de origen de un estilo ¿no? entonces hasta donde tú has hecho estas investigaciones creo que quizá nos estamos equivocando si pensamos en un solo foco de origen quizá es un conjunto que en determinado momento cristaliza ¿no? no sé bueno yo creo que es un problema y una reflexión es que yo creo que se tiene que ir como quién sabe cuántos 20 horas yo creo que discutiendo ¿no? y quizá no llegamos a a un consenso ¿no? y tenemos muchísimos problemas y yo creo que la única solución quizá es conjuntar los esfuerzos de diferentes disciplinas cercanas ¿no? y quizá ¿no? porque yo creo que ni sabemos el cuero traterco eso estiro yo no pienso que es estiro ¿no? cuero traterco no pienso que es un tipo porque así comenzó como un tipo ¿no? yo creo que es más que eso y quizá el cuero traterco llega un momento que puede reflejar por lo menos en el caso de Valle de Toruca hay un grandísima homogeneidad en Coyotraterco no pudimos diferenciar de norte sur ni este oeste hay una es una unidad digamos y yo creo que esa unidad a fuerza se tiene que reflejar en la vida cotidiana vida real ¿no? en cierta manera y esa vida real creo mucho tiene que ver con Teotihuacán todavía yo no estoy de acuerdo que Teotihuacán y Coyotraterco hay una ruptura hay un un corte no estoy de acuerdo yo creo que ha habido el mundo que dejó Teotihuacán quedó ahí bastante intacta bastante intacta hasta este Coyotraterco hasta Epiclásico a pesar de esos este motivos que origen yo creo que también puede ser varios puede ser muy probablemente puede ser varios o sea esa es la diferencia entre la tradición Teotihuacano y la digamos si podemos decir material Teotihuacano y material Coyotraterco ¿no? material Teotihuacano uno puede decir inmediatamente la relación pero Coyotraterco como no sabemos ¿no? ahora tampoco estoy de acuerdo como muchos arqueólogos que hacen extraer los elementos porque dice que hay muchos como heces de este que viene del norte los ciertos motivos que repiten en la zona norte tampoco estoy de acuerdo porque si la extraemos y aislamos un elemento es que encontramos en todas partes todas partes desde 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 mucho más antes eso existía a lo largo de toda la historia lo mismo el rojo sobre vallo que venía de norte el rojo sobre vallo tiene una historia una tradición arraigadísimo en todo el artiplano central entonces creo que si vamos así como muy aisladamente puntualizando los elementos y comparamos estos creo que no vamos a llegar a ningún lado tenemos que abrir un poco más y además mientras no tenemos los datos muy bien registrados vamos a siempre hablando de impresiones impresiones más subjetivas cosas ¿no? yo creo que la tarea es muy ardua y cada vez que yo que he estado aquí más de tres décadas en el valle de Toluca comencé en 75 pero cada vez que vengo aquí como que ¿no? es está terrible porque por lo menos en la cuenca de México en cuenca de México quizá uno de los focos uno de los pocos focos de artiplano central que donde se concentró el trabajo de arqueología tenemos por lo menos bastante más datos a pesar de la pérdida de datos arqueológicos si tenemos si tenemos la cuenca de lerma menos todavía de isla vaca de temascar cinco hacia el sur es que es una pérdida casi irreparable porque hay partes que tenemos tantos huecos por lo menos en la cuenca de alto lerma yo recorrí todo digamos y muchos sitios de la falda de nevado de toluca desaparecieron para la por la explotación de piedra pomes pero los sitios están ubicados y los materiales afortunadamente no he no he tirado entonces todavía tengo intacto de los materiales de hace tres décadas ¿no? pero es que ya estamos en un último momento no sé cómo podemos como levantar un poco la voz de hacer algo si no mucha parte de la historia del 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 Estado de México no vamos a poder saber y de por sí que hemos perdido mucha identidad los jóvenes sobre todo yo creo que quién sabe ¿no? ¿Alguien más? Pues sí Doctora ¿el Coyotlaterco se mantiene en tiempo de relación también con el Matlachinca o hay un periodo es anterior es anterior cuando termina este Coyotlaterco ¿no? después de Coyotlaterco viene Matlachinca y hay algunos arqueólogos que pensó que sí tiene alguna relación Coyotlaterco con Matlachinca quizá por el rojo sobrevallo otra vez el pulimento muy lustroso rojo de Matlachinca con Coyotlaterco yo veo no mucho pero además este hay algunas hipótesis de que Torteca era una de las cabeceras Tortecas era Teotenango tampoco porque no hemos encontrado nada que implique la fase representativa de Tula como la Mazapa Tolán no encontramos nada yo creo que en posclásico del Valle de Toluca es cuando se cristalizan los grupos étnicos antes de esto no podríamos decir que era otomí sino era otomiano según nuestros datos de genéticas grupos genéticos pero Matlachinca quizá es el grupo que ocupó la parte más fértil del Valle cuando comienza a saturar este Valle expulsaron ciertos grupos hacia la parte menos óptimo donde después los grupos otomís en esa en esa relación ¿no? de etnicidad de identidad que tiene que ser de ambos partes ¿no? es un en proceso de los dos lados ¿no? para este para digamos desarrollar cierta identidad ¿no? y luego hacia el norte la Masaba es el momento de posclásico lo mismo sucede en la cuenca de México en la posclásico temprano comienza una una separación de sur y norte y este ¿no? ciertos grupos a través de la cerámica ahora hay muchas también críticas que porque nosotros arqueólogos a través de material cultural vamos estamos identificando la identidad étnica porque la identidad étnica muchas veces es lingüístico es ¿no? identidad ¿no? es lenguas y lenguas otomí digamos lenguas matrachinca no coincidimos ni con el ni con el mapa del siglo XVI que yo creo que representa más bien geopolítica un mapa geopolítica de matrachinca ni tampoco el mapa lingüístico el mapa arqueológico de matrachinca no coincide y eso no quiere decir que ninguno de los tres estemos equivocados así que hay hay muchísimas yo creo que aspectos que se tiene que profundizar y discutir que difícilmente podría abordar en una charla ¿no? pero hay muchísimas cosas pues este para ahondar en el tema les invitamos a la lectura del libro de la doctora y atrás quedó la ciudad de los dioses ¿verdad? donde abordan en extenso el problema y ahora quizá pronto a partir de aquí también el libro de la síntesis de nuestro proyecto de Santa San Mateo de Santa Cruz Atizapán el proyecto de síntesis de quizá pronto yo creo que se va a publicar y ante la preocupación de la doctora Sujiura por la desaparición acelerada del patrimonio arqueológico pues algo esperanzador es que hay aquí muchos jóvenes que estudian arqueología historia tal vez se animen ante esta necesidad a hacer sus tesis tratando de registrar los sitios en especial los que estudian arqueología bueno como poder proteger los sitios pequeños es que es dramático realmente bueno a nombre del colegio mexiquense agradecemos a la doctora Yoko Sujiura su participación como ponente de la conferencia titulada la historia después de Teotihuacán muchas gracias les agradecemos a todos su presencia y les invitamos a la siguiente sesión de nuestro ciclo de conferencias donde el 11 de marzo tendremos la participación de la doctora Lynette Lowe de la Universidad Nacional Autónoma de México que nos hablará sobre el mundo maya del postclásico esperamos contar con su valiosa participación y asistencia gracias de la